Música Me dio un poco de vergüenza, moral, ver a una muchacha joven, bonita, o sea, como decir, regalándose, ¿no? De que mira, para salir contigo, porque es muy raro, realmente. Me quedé en blanco, porque no la conozco, y vino así de pronto, sí, me asustó el número ese, me quedé. Hasta me asustó, pensé que era una muchacha que tenía hasta problemas, pero bueno, ya que la vi de cerca, ya, más o menos la distinguí por sus características y me pareció normal. Me asusté, me asusté. ¿Por qué? Porque nunca he visto una muchacha y se hacía así de esa manera, así, oye, papi, que te quiero, que mira, que tú me gustas, que estás rico, que sé yo. ¿Tú me entiendes? Porque no es normal que una mujer a gozarse a un hombre a la cara, ¿me entiendes? Normalmente es porque o está por un interés de dinero, o como pocas veces es porque a uno le gusta, ¿me entiendes? Yo pensaba que yo estaba loca, esa fue la impresión que me dio, porque ya yo te digo, el hombre siempre es el que agosa a la mujer, no la mujer a la hombre. Me sentí asustado, no, a ver, nervioso porque primera vez que me pasa esto, así, y de repente, ¿no? Qué rico tú estás, no sé qué más, andaba con mi amigo, mi amiga se fue. Una mujer acosándote, no sé, se ve raro, lo sentí raro. Con todos estos cambios que están surgiendo, no me extraña de que ya se vea normal que la mujer también se proyecte según como piensa, ¿no? Creo que es un derecho que también ella tiene. Me sentí agredido, me sentí agredido realmente porque la forma en que lo digo y las palabras que usó no eran las correctas, ¿ya? Es que contra el acoso no hay nada correcto, todo es desagradable y todo va en contra de la integridad de la persona. Fue mi impresión que estamos allá loca. Ya, y normalmente crees, ¿sabes, que cuando los hombres se meten con las mujeres que los hombres están locos? No, no sé, no sé, no sé, depende de la manera en que lo dan. En una mujer no sé muy bien, hombre sí, es una cosa normal, común. Que a la mujer siempre se le dice cosas bonitas, para que entren en caja, ¿tú me entiendes? Supongo que si lo que yo sentí ahora no me sentí bien, me pongo al lugar de ellas y supongo que se deben sentir mal también, entonces por tanto no lo veo bien que una persona no quiera que la estén acosando de esa manera, que la sigan hostigando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!